Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muchas gracias, chicas. Albóndigas de pollo con salsa de tomate. Deliciosas y muy fáciles de hacer. Ingredientes en pantalla. Usted requiere una taza de pechuga de pollo molida, un cuarto de taza de avena pulverizada, dos cucharadas de cebolla rallada, un huevo, dos cucharadas de perejil picado, una cucharadita de orégano, una cucharadita de sal y para la salsa, dos cucharadas de aceite de oliva, media cebolla picada, un diente de ajo picado, un tomate picado, una taza de puré de tomate, media taza de caldo de pollo, una cucharada de perejil picado, una cucharadita de orégano seco y sal al gusto. Y para servir, en vez de utilizar pasta, utilizaremos calabacitas en juliana y un poquito solamente de queso parmesano rallado. La verdad que esta es una versión mucho más ligera, más saludable de las albóndigas que estamos acostumbrados, que tal vez usted le ponga tocino o le ponga carne de res y sean un poquito más pesadas. Estas son súper ligeras y no sabe lo deliciosas que quedan. Si usted no quiere usar calabacitas, lo puede poner sobre pasta, pero recuerde que todo el mes de enero queremos disminuir los carbohidratos al mínimo, al mínimo. Entonces, vamos a empezar haciendo nuestras ricas albóndigas de pollo. También pueden ser de pavo, de carne molida de pavo. Si usted la consigue en el supermercado, adelante, quedan deliciosas. Esa es pechuga de pollo, bien picadita. Vamos a agregar un huevo. El huevo lo que va a hacer es darle mucha textura a nuestras albóndigas y lo va a, imagínese, como a fortalecer a nivel de proteína y de todo lo bueno que nos da el huevo. Con uno es suficiente y va a unir todos los ingredientes. Vamos a poner orégano, cebolla, delicioso, perejil, fresco, picado y en vez de poner pan molido o harina o harina de maíz, vamos a poner avena. Así como lo escucha usted, la avena que es maravillosa. ¿Cómo llegamos a este estado? Muy fácil. La pulverizamos en la licuadora. Toma usted avena cruda, de la que se hace, espero, por las mañanas y entonces en la licuadora la pulveriza y va a conseguir esta textura que simula el pan molido. Y así tenemos unas albóndigas, mucho más saludables. Y vea qué bien quedan. Vamos a ponerle un poquito de sal y pimienta para condimentar. Y listo. Entonces, mientras hago las albóndigas, vamos a hacer nuestra salsa italiana de tomate que queda bien rica. Esa ya la probé. Bueno, quedan maravillosas. Y como le digo, si los niños no tienen por qué estar a dieta, los pobrecitos, tal vez sus niños están muy saludables, les puede dar pasta. Espagueti, cocido y luego las baña el espagueti con estas albóndigas. ¡Ay! Se va a acordar de mí, de lo deliciosa que quedan. Entonces, aquí tenemos cebolla, tomate, entre más maduro mejor, ajo, es la base de una buena salsa italiana. Vamos a agregar puré de tomate. ¡Mmm! Ahí está. ¡Ay! Ya huele delicioso. Imagínense nada más. Es bien rápido de hacer. Perejil fresco picado, que me gusta mucho usar el perejil. Es una hierba muy accesible, muy fácil de encontrar. Es muy económica. Y recuerde que en los jugos es maravillosa. En Facebook he subido varios jugos que, bueno, yo me hago diariamente en casa y los subo a Facebook para que usted vea que estoy junto con usted haciendo nuestra dieta de los jugos. Y la verdad que siempre le pongo perejil porque, aparte que les da muy buen sabor, es un antioxidante maravilloso. Es diurético el perejil. Y, bueno, tiene muchas, muchas virtudes. Y la verdad que un poco de perejil le cae bien a cualquier jugo. Al jugo de betabel con zanahoria, al jugo de manzana con apio. Siempre tengo un poco de perejil. Entonces, aquí tenemos ya la salsa. También puede ser de camarón, ¿eh? Lo mismo puede ser de camarón picadito. Y quedan deliciosas. Entonces, haremos albóndigas medianas con su mano. Mire, ya quedan muy bien formadas, pero para asegurar que queden mejor, las pasamos por un poquito de avena pulverizada. ¡Qué rico! Y sus niños no tienen por qué saber que es avena. No les cuente, porque no van a querer. Porque si les dicen, ya van a pensar que es diferente y que va a saber raro. Usted, la avena es muy buena y muy nutritiva. Y recuerde que baja el colesterol de una manera maravillosa. Es excelente para el cerebro. Tiene muchas ventajas. También para la piel. Exacto. Entonces, vamos a cubrirlas. Y yo les recomiendo que haga esto. Haga todas las albóndigas antes de sellarlas, de una vez. Exacto. Entonces, así. Ay, muchas gracias, chicos. Los veo muy atentos, ¿eh? A la albóndiga. Y usted en casita, bueno, anímese a cocinar platillos diferentes, nutritivos, saludables. No es difícil, no tiene que ser desabrido. Y la verdad que cuando usted ve el cambio en su cuerpo, se emociona. Aquí mis compañeros me cuentan que están a dieta, que están dejando de, tal vez, algunas cosas que no querían hacer ya. Y que están bien contentos porque están más delgados y se sienten mejor. Lo mismo haga usted. Es cuestión de que se decida, haga un cambio en su vida. Y la verdad que lo va a notar. Y usted mismo se va a sentir mucho más feliz, realizado. La verdad que es una meta. Y cuando vean que sus pantalones ya le quedan bien como antes, va a estar muy feliz. Entonces, lo que vamos a hacer es sellar las albóndigas. Este paso usted se lo puede brincar. Lo puede poner directamente en la salsa. Pero a mí me gusta sellarlas en un poquito de aceite de oliva. Les da un sabor muy especial. Me gusta. Pero si realmente lo quiere hacer súper, súper dietético, pues entonces póngalas directamente en la salsa. Ahí está. Las dejamos ahí. Un segundito. Y con un par de cucharas vamos a darle la vuelta. Y ya van quedando bien doraditas. Ay, no sabe qué ricas son. Mientras se doran esas dos, voy corriendo a lavarme las manos. Porque recuerde que siempre que usted manipule pollo crudo, debe lavarse las manos con agua y con jabón. También en la tabla o donde usted haya manipulado el pollo crudo, muy importante que lo pase a lavar rápidamente con jabón. Porque recuerde que la contaminación cruzada está a la orden del día. Entonces, le damos la vuelta. Ay, vean nada más qué ricura. Se antojan así ya, ¿verdad? Sí. Sí, dicen. Entonces, ya que están doraditas por todos los lados, las pasamos a la salsa. Y aquí en la salsa van a terminar de cocinar. En unos cinco a seis minutos va usted a tener albóndigas de pollo cocidas, súper suavecitas, saludables. Y que los niños exactamente les va a encantar. Con un poquito de avena. También le puede poner germen de trigo. Señora, compre germen de trigo y úselo en todo. A mí me encanta ponérselo a lo que ni siquiera llevaría. Le ponemos y queda. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.